Gravemente heridos quedaron dos jóvenes que fueron arrollados por un carro fantasma la madrugada de este sábado en el municipio de Maicao. Los dos afectados, quienes son comerciantes de licores, se desplazaban a bordo de un ciclomotor cuando fueron embestidos por un vehículo que se dio a la huida. El accidente ocurrió cuando Edgar Díaz Bravo y Camilo Sierra se dirigían hacia sus viviendas tras de partir juntos. Los dos lesionados fueron remitidos hasta un centro asistencial y pese al violento golpe que recibieron, se encuentran estables y fuera de peligro.